Bueno, yo soy Juan y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Verde Hoja Vamos a continuar exactamente donde lo dejé Vamos a hacer el evento ya de Zeal Es un evento grande la verdad Bastante... bueno, bastante largo entre comillas Pero es un poco teilloso, ¿vale? Entonces, voy a tratar de hacer Digamos lo más rápido posible Esto porque es que en serio Está mirando muy largo Y tras el esquí alarga no recuerdo bien el camino Entonces, pues es un poquito problemático Porque no recuerdo exactamente el piso que era No, esa no era Esa no es Vale Lo hice más rápido de lo que pensaba Pero lo hice más rápido de lo que pensaba Me gusta Me gusta Ahora solamente es encontrar, creo que es en el piso 5 Creo que sí Creo que es el piso 5 Entonces, bueno Entonces, bueno A lo largo ya lo hice en 3 minutos Ya, excavado Bien A ver, la verdad gente No les miento aquí No les miento aquí Bastantes objetos Muy buenos Incluso creo que aquí está la La Master Ball Si no estoy mal Creo Mira, es aquí Es esto Pero que al final del cabo Esto no lo hace con más tiempo Y eso Yo la verdad quiero ese enfoque en la historia ¿Qué te retrasó, Juan? Sabía que ibas a aparecer por aquí Si te esperaba Bueno, lo leí mal Pero bueno Supongo que el Team Rocket te retrasó Aunque eso no es que me importe Te bien subías a Frank Y decidí esperar A ver si mejorabas Pues sí, yo tengo ya 5 medallas Dime tú Bueno, este sí Ya está en buen nivel Para el Piddle 37 Tampoco está en complicado Pero Pero, pero Ya tiene más nivel Tiene más nivel Vale, otro lleno Su puta madre 37 también Bien Esegúter Puede 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 Sacar el Vapor En un rayo de hielo Pero Calma Son Mi Frona Ya Pude Usar Ronquillo Pero Despertar 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 Cuando lo tengo Por aquí Eso es un golpe Crítico La puta madre Bueno Paraliza Bien Un golpe De cuerpo Ay A ver Al alcanzar Vamos a sacar Marmone Porque es que Si saco el dina Lo matan Bola de sombra No la voy a matar Pero 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 Bueno Vaya Que también Me llevas Es más difícil Coca Que tú Y sin Exajera Hombre Charizard 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 No Pues que Mone No No tengo otra Al 40 Creo que también Ya tengo que empezar Para entrenarlos Con agua Mística Por 2 Que está Pa' favor 3 Y me saca 4 niveles Y todo lo que le quité Es burro O sea Gary Ya Retírate Porque es que O sea Si vas a ser campeón Es por Es por La historia Ajá Así ya estás Así que ya estás Por el charco Para que Fede Un rocket Pues Gary Desde que Empecé La aventura De verdad Bien Juan Sigo mejorando Y avanzando Consultando Mi Pokédex Para saber Cuáles son Los más fuertes Y cómo evolucionan Voy a la liga Pokémon Para derrotar Al alto mando Voy a ser El mejor Entrenador Del mundo Juan Que tenga suerte No te des Demasiada paliza Hasta luego Bien Este tipo Nos regala A la plaza Hola Tú no eres De los rockers Has venido a saludarnos Pues gracias Por Qué mote O sea Ya tengo mote aquí Pero es que Si no tuviera Si no tuviera A Porio Y si estuviera En un loke Créeme que loco Créeme que sí Porque Es importante Pero Pero No estoy en un loke No me estreso Así que Puedo continuar Igual la plaza Es buen Pokémon Eso tampoco Quiere decir Que lo describí Ni nada Porque la plaza Es buena Es buena Es buena Venga La bomba Sónica Porque es que No puedo hacer La otra cosa Igual No se va a curar Bueno Más igual Creo que Bueno Salvo a AJP Con un gigante O con un ojo Bueno Con un ojo afilado Excelente Creo que Excelente Drowsy Puede Mune Con toda la sombra Excelente ¿Quieres ver a mi jefe? Bueno Si Continua Pues Hay una pequeña Cinemática Así que Creo que Primero saca Lonix O el rey Uno de los dos Hola Juan Volvemos a encontrarnos El presidente y yo Estamos hablando De algo muy importante No te metas en los asuntos De los mayores O sufrirás mi ira Lo siento Yo Bueno Lo siento Pero Pero Tengo que hacerlo Tengo que meterme En tus asuntos Si no No puedo conseguir El adaptado Bueno Neo Neo Queen Ven Lo que pasa Usamos Surf Es que Mira Ya Ahora Ya están Por encima De 40 Aquí venía bien El problema Pero bueno Ya no es hora De llorar No es hora De llorar Vamos a usar El tóxico Tóxico Y ya Como me van a quitar Pues Puro giga No Yo creo También le quito una mierda Hay que ser sincero Le quito una mierda Bueno Bueno Furia Pero Curitivo No creo Que hubiese El restaurato Ahí está No lo usa Ride home Venga Esa Mora Y Un giga Y ya está Bien 37 Así que Me he vuelto a perder Es más o menos así Qué mal Arruinaste nuestros planes Con respecto de Sylve Pero el Team Rocket No caerá jamás Bueno No olvides jamás Que todos los Pokémon Son para el Team Rocket Ahora debo irme Pero volveré Sí, claro Gracias por salvar a Sylve Jamás olvidaré Que lo salvaste En este peligroso momento Me gustaría Hacerlo de alguna forma Yo puedo hacer muchas cosas Toma Puede que interese No puedes Comprarla En ningún sitio Es nuestro prototipo Seguro que es la más Serba del Pueblo Para cualquier Tipo de Pokémon Pero mejor que no Se le cae a nadie Venga Vale Y ya que Se atormenta Acaba Y se hizo un poco Digamos No tan largo Como pensé Bien Ahora Voy a irme por el gimnasio La verdad Lo voy a hacer Que sea claro Pero Primero voy a hacer esto Que es lo del Lo del Lo del dojo Bueno no sé por qué Lo dije Lo del dojo Voy a hacer esto Porque Pues pues Así Bueno no sé Si me ahorre Algunos combates Pero Es que Hostia Pueblo Lo del rovinas A que no sea Un dragón Y es una mierda Creo que Tendré que se caer Venga Crítico Excelente También O sea Eres Jesucristo Venga Vamos a cambiar Primero Voy a poner A Tami Porque Rovin parece Que es una mierda Me parece Una basofia Peleando O sea Que no sea Dragon Ahí Así que Bueno Lo hago Con El viejo Tami Y Y Rappia Monkey 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 Bueno Vale No Falta 31 También Están Suaves Por eso Agüesto Porque Es un Poquito Más Fácil Y Ya Hacemos Esto Y Me voy Unas Es Minutos O sea Tiempo Y Ya Sobra Para Hacerlo Soy El maestro Karateka Y Aquí Soy El Líder Quieres Desafiarnos No Tendremos Piedad A ver Pues Pues Que te digo Tampoco Eres Muy 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 Fuerte Digamos Vale Rayo Vamos A Para Uff Para Salgar Vueso Sin Daño Que Te Cagas Bueno Como Dije Voy a Poner Hitmonlee Me Lo Pone A Escoger Hitmonlee Mejor Dicho Me Voy a Dejar El Hitmonlee Y Pues Ya Vemos Que Cómo Pasan Los Osos Aquí Estoy Viendo Ya El Nuevo Mote Vuelve Ya Lo Ve Excavar Pues Si Espero Te Suplico Que No Sombran Más Trofeo A Cambio De Un Valioso Y Fuerte Pokémon Un Rapat Arhimone Super Factor Juni Aro A ver, hay que apresar algo, no, va a dar yo carácter nomás, bueno, voy a curar y hacemos el gimnasio, o sea, hago el gimnasio, lo dejamos en ciudad verde, no, ciudad paleta, perdón, y ya el próximo capítulo, pues, avanzamos. A ver, creo que este nivel máximo es 35 si no estoy mal, así que, a ver, tampoco será agobiante. A ver, tú que me dices, hola, esperante título, los Pokémon de Sarina usan el poder de la mente, no la fuerza, los Pokémon del tipo lucha son de ilusión contra los del tipo psíquico. A ver, creo que era así, luego acá, luego acá, si no estoy mal, ah, no, acá, ok, mmm, sí, porque si no quiero pelear con, vamos. He visto que venías, tengo poderes psíquicos desde que era niña, primero aprendí a dolar cucharas con la mente, voy a luchar, pero si quieres puedo enseñarles mis poderes. Sexta, medalla, de Pokémon, verde, hoja, otra Sabrina, del tipo psíquico, a ver cómo nos va con esa, paz mental, vale, por suerte que es un cadabro y por eso le mato, si fuera a la casa no le mato, vale, Mr. Mine, mmm, un poquito más complicado, pero, de que se hace, se hace crítico, excelente, gracias, muy bien. Lo de Venomod, creo que voy a usar a, mmm, pues yo creo que también lo puedo hacer bien, con un rayo, a ver qué tanto le voy a quitar, vale la mitad, el siguiente rayo lo mato, y sigue a la cazam, cuidadito que sigue a la cazam, vale, voy a unir, en ti confío, el cubo 23, hostica puta, bueno, se va a curar, pero pues, bueno, bueno, se va a curar, se va a volver a curar, me cago en tu puta madre, bueno, yo creo que con surf, a menos que me veo crítico bien, mmm, coronamos, estoy impresionada, acepto mi derrota, admito que no he sido lo bastante fuerte y por eso he perdido, con la maya pantano es nuestra, con la maya pantano todo Pokémon con nivel inferior a 70 te obedecerá, los Pokémon más fuertes suelen desobedecer las órdenes en combate, un 30 más otros Pokémon para evitar este problema, y la maya te que es paz mental, bien, excelente, es poder mental, listo, bien, acabamos acá, voy a hablar de esa ciudad verde, para poder hacer ese cambio, así que vamos al Pokémon, un fiero, bueno, pues cualquiera porque yo lo voy a cambiar, bien, bueno, que tiene, flexibilidad, evita la parálisis, pata de giro, pata de salto, demolición, poco energía, bueno, lo que también vendría bien, pero pues, y ello, va a la ciudad verde, aunque en verdad hay que ir a la ciudad peleta, pero lo hago para el tomar el PC, adiós guiro, venga, ahora, voy a poner del primero a este, y es uno a este, venga, 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 hay que ir por esta, venga, hay que ir por esta, venga, aquí hay un objeto, si no estoy mal, ah, no, aquí aparece Tangela, por si lo quieren capturar, ahí aparece Tangela, super rebelde, bueno, aquí creo que no te da ninguna caña, la verdad, no, no, no me meto a ese delirio, ah, bueno, ya que, a ver, entre todos esos uno, no, es pasable, es pasable, es pasable, palo rayo, bien, guardo todo el toro, bien, es que si hago el gimnasio hoy sería muy, o sea, dos medallas en un capítulo, ah, bueno, obviamente no va a pasar, vale, bien, esto ya va tomando forma, vamos a revivir el fusil, uff, puedo tener aerodáctil, eh, pero bueno, aerodáctil tampoco es que, voy a hacer el tema de la mansión Pokémon, y, porque es un poco tan complicado esto, así que super rebel, lo que tengo que hacer es si, activar esto, a ver, el que se quiera poner a leer los libros, es la historia de Mew, y, como crearon a Mewtwo, pero, eso, la verdad, a mi no me importa, entonces, así, pues si, vamos a ver, no sé, nomás de, de Mewtwo, pero, a ver, tampoco es que, mira, uno tipo común fue descubierto en el interior de la selva, todo, a ver, vamos a ver, vamos, raíz de las巴at, ahí, tirateln truthful, pulpit, ahí, vi, pulpit, pulpit, pulpit,asu, pulpit, 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 pool, pulpit, 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 pulpit. 4x 되면 o son... pulpit, pulpit, pulpit ya ip rosimentos, pulpit, 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 pulpit. Pulpit, pulpit, pulpit. Vai, pulpit. Ox ambiente, pulpit, pulpit, pulpit. Eu coolером, pulpit. vale por si se dice que nadie esta pero a ver tampoco es que vale para que no veas hay que subir para la cima posicion vamos a ver por aca no era mira si es de febrero un mute a luz llamamos al pequeño mute ah vale ya se preguntara por aca ya se las atuas creo que es en esta sirve no? mira pensé que hiciera obligatoria la verdad vale super repel uy tiene que ser el cincuenta el tono vale pues ahora creo que aquí también conseguimos una metis y no estoy mal pues de verdad esa creo que es creo bonitice a ver algo es algo ah esta era rayo solar si decía algo algo a ver aquí hay algo bien ya podemos entrar al gimnasio pero es verdad lo voy a hacer en el siguiente capito voy a curar y creo que lo voy a enseñar es que si lo voy a hacer a rayo solar porque ya le enseñe a tóxico y no le quiero quitar su nifro creo que no le voy a hacer a rayo solar pero bueno no supe como vale creo que lo voy a subir hasta el 40 no mas y ya lo que ellos quieran asi que vamos a dejar este capítulo por aqui minuto 26 casi ya denle like, suscribanse, compartan, comenten y nos vemos en el siguiente capítulo por mas adios